Bueno, aquí están Trancas y Barrancas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal, chico! ¡Con gato! Me está encantando la serie. Estoy nerviosísimo por esta noche. Y no quería yo quitarle el foco a esta maravillosa serie. Pero es que en este programa, Pablo, se está obviando que hoy, 16 de enero de 2019, es el Día Mundial de la Croqueta. ¡Ay, qué bien, Pablo! Es que la croqueta no es una comida, chicos, es una religión. Y por eso, para honrar a la croqueta, me he tomado la libertad de escribir un poemilla. Espérate, que lo tengo por aquí. Estoy deseando ver cómo salvas esto. ¿Me abres el papel? Sí, claro, cómo no. Pero tú ponte las gafas. Venga. Os habéis puesto a la moda los dos, ¿eh? Sí, Pablo. Es que me han pillado diotrías y no... A ver. La croqueta. ¡Qué alimento! La croqueta. ¡Qué ilusión! ¡Rellenitas de pimiento! ¡Rellenitas de jamón! La croqueta. La croqueta. Recientita. La croqueta. De ayer. Que está caliente. ¡Qué rica! Y si está fría, también. No me salta la nada de los... ¡De bechamel esta vez! Ya está, ya está. Ya está, ya está. No sé, tenía otros tres, cuatro párrafos. No, da igual, da igual. Quítate las gafas. Ahí va, pues sí que lleva la gafas. Las patillas son más largas que las tuyas.